Buenos días, colegas, amigas. En el episodio anterior hemos hablado de historia-debate como un nuevo paradigma. Hoy hablaremos sobre qué entendemos por nuevo paradigma. En el preámbulo de nuestro manifiesto historiográfico, como ya dije, identificábamos cinco grandes tendencias en la historiografía internacional. Hoy, 20 años después, podemos decir que estas cinco tendencias se han reducido a dos. Por un lado, los partidarios de volver al positivismo del siglo XIX, y por otro lado, los que estamos practicando un tipo u otro de nuevo paradigma. En el primer caso, estamos hablando de una tendencia pasiva, no organizada, pero muy presente, mirando hacia atrás, ya digo, después del fin de la revolución historiográfica del siglo XX. Y en el otro caso, el de los nuevos paradigmas, pues somos claramente más activos y miramos hacia adelante, que otra cosa se puede decir de un siglo tan diferente del anterior como es este siglo XXI. En el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, di una conferencia plenaria sobre el retorno de la historia. Ahí ya planteé el tema del peligro del retorno del positivismo en la historiografía internacional. Bueno, algunos me llamaron pesimista, pero yo no suelo ser pesimista, y tenía razón. Hablando ahora, dos décadas después, efectivamente, eso vino muy fuerte, y todavía está muy fuerte, el retorno a Von Ranke, a Lacroix, a Senghorbos, a todos aquellos ídolos historiográficos que cayeron con la revolución historiográfica del siglo XX, que decían, por ejemplo, que la historia es conocer el pasado tal como fue, o la historia se hace con documentos, o eran servidores y propagadores del mito, de la imparcialidad del historiador. En una conferencia transformada después en artículo del año 2012 sobre el oficio historiador, yo presentaba unas pruebas indiciarias de este retorno de nuestra disciplina al paradigma decimonónico. Por ejemplo, cuando se habla, bueno, lo hacía practicando una especie de historiografía oral tan necesaria cuando realmente hay que buscar en el interior de la cabeza de los colegas los paradigmas que sustentan sus actividades historiográficas, porque no siempre son explícitas, ¿no? Pero sí se transmite en lo que se habla, lo que se dice dentro y fuera de los despachos, en los pasillos, en las comidas que se hacen durante los congresos, y eso va a misa. Por ejemplo, paradigmas o pruebas indiciarias del retorno de la vieja historia, cuando se dice, una buena historia es la que se hace con documentos. Otra, por ejemplo, cuando se habla del historiador, tiene que ser neutral, en fin. Otra, por ejemplo, cuando se tacha de relativismo todo intento de hacer una historia que no sea objetivista de una manera absoluta, cuasi religiosa. Otra, decir que la reflexión sobre la historia no la deben hacer los historiadores, sino los filósofos u otras ciencias sociales, ¿verdad? Otra, decir que el historiador no es un juez, por lo tanto no tiene que opinar sobre la historia pasada, lo que nos hace cómplices de muchas barbaridades históricas que se cometieron y aún se cometen hoy en día. Otra, decirle a los jóvenes que eres demasiado ambicioso, ¿verdad? Transformar el tema de la ambición tan necesaria para el progreso de esta o cualquier otra disciplina de investigación, disciplina académica, es algo malo, negativo, ¿verdad? Ahí está. Otra, decir que la historia como ciencia no tiene nada que ver con la física y con las ciencias naturales. Otra, y es lo más importante, el olvido evidente de las críticas hechas por el neopositivismo, por el marxismo y por anales a la vieja historia positivista del siglo XIX. Eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor porque incluso en los casos en que se explica lo que fue anales, el marxismo y todo eso, sin embargo no se aplica a lo que se hace hoy en día por parte de incluso el propio profesor que está diciendo, ah, esas escuelas fueron muy importantes, pero al mismo tiempo él hace una historia clásica absolutamente, en algunos casos después de haber sido en su juventud un historiador renovador. En fin, si queréis saber cuándo un historiador en concreto o un programa de estudio tira hacia el pasado haciendo tabla rasa de lo que ha supuesto la revolución historiográfica del siglo XX, pues lo tenéis en lo siguiente. Cuando se sustituye la historia económica social por la historia biográfica y política, ahí ya naturalmente estamos con esa prueba indiciaria del retorno a la vieja historia del siglo XIX. ¿Este retorno de la vieja historia cómo se concreta en cada país? Pues hay tres tipos de países. Hay países donde la análisis y el marxismo aliados con el neopositivismo han renovado completamente o casi completamente la manera de escribir la historia. Es el caso de los países latinos de Europa. Hay países donde ese protagonismo en la renovación del viejo paradigma positivista pues es llevado por cierto neopositivismo que ellos llaman a veces como en Estados Unidos historia-ciencia social. Y después hay otros donde el paradigma del positivismo clásico, de las grandes batallas, de las grandes figuras históricas, todo eso, pues sigue siendo hegemónico. Es como si el siglo XX no hubiera pasado en estas historiografías. Y ahí puede que esté el caso de algunos países latinoamericanos. Aunque con todo, con todo yo diría que mientras no se haga como nosotros hemos hecho en España y en general en la Europa Latina, una historiografía de tendencias, no hay manera de saber hasta qué punto en un país determinado o un área de conocimiento histórico determinada, pues análisis y marxismo fueron tan minoritarias como para poder hablar en esos países de una hegemonía continuada desde el siglo XIX de la historia tradicional, historizante, como decía Lucian Febre. Por lo tanto, esto queda por hacer para jóvenes interesados por la historiografía. Tenéis que hacer historiografía de tendencias de vuestro propio país o de vuestra propia área de conocimiento, porque la situación es cambiante según de qué área y de qué país estemos hablando. Nosotros siempre, obviamente, opinamos desde España, desde la Europa Latina y no estamos tan seguros de que los análisis concretos que se dieron en sur de Europa se den en otros lugares de la misma forma. Seguramente de otra forma, aunque puede haber países muy retrasados que siguen haciendo la historia como en la época de Von Ranke, todo naturalmente es posible. Bien, este retorno a la vieja historia es inversamente proporcional a la caída de las tres tendencias que hemos analizado en los episodios anteriores. Me refiero a Anales y al marxismo, ya lo vimos en cada caso, independientemente de que hayan dejado un legado que es importante para el siglo XXI, han dejado de ser tendencias urbanizadas a finales ya del siglo XX y después el posmodernismo, que lo hemos analizado también y fue, digamos, la tendencia historiográfica más efímera que hemos conocido, afortunadamente, aunque ha dejado también ese pozo de valorar el papel activo del historiador en la historia que se escriba. Conclusión a la que habíamos llegado anteriormente ya otros, sin necesidad de renegar de la modernidad y de la ilustración, naturalmente, pero así es como, así es, así son las cosas. En el mundo anglosajón el posmodernismo ha jugado ese papel positivo de subrayar el papel del historiador en la escritura de la historia. Todo eso de estas caídas, de estas tres tendencias, que han un poco desaparecido ya, como en el siglo XXI, como tendencia historiográfica desorganizada, se ha dado en el contexto conservador, ideológica y política y filosóficamente hablando, de los años 90. Sin embargo, al tiempo que caían esas tres tendencias y volvía el positivismo, en el siglo XXI la historia se acelera y, por lo tanto, la historiografía se acelera, por lo menos la parte más dinámica de nuestra comunidad internacional o nacional de historiadores. Y hay tres datos. Primero, la digitalización de la historia y la nueva interdisciplinariedad, no pensada, bueno, por algunos, yo sí lo planteé hace mucho, pero generalmente no se planteó, pero, sin embargo, se practica, en el sentido de que hoy es muy importante la interdisciplinariedad de la historia con las ciencias naturales, desde la biología, pues yo que sé, hasta ciertas partes de la física, pasando por la informática y las nuevas ciencias surgidas de la revolución tecnológica. Por lo tanto, hay una nueva interdisciplinariedad, hay una digitalización de nuestra disciplina. Hay también una base social para un renacer de la historiografía progresista por el auge de los movimientos sociales, desde el movimiento antiglobalización, nacido en 1999, hasta ahora mismo, pues la rebelión indignada de los jóvenes en Perú, pasando naturalmente por el año 2012, fue fundamental para entender esa irrupción de la generación de los milenios en la política mundial desde posiciones indignadas. Bien, por otro lado, y en tercer lugar, además de la digitalización y de los movimientos sociales, lo que ha pasado después de las crisis y de la pandemia, de las dos crisis, de la 2008 y la que estamos viviendo hoy en día, y de la pandemia, de la que todavía no hemos salido, pero atisbamos ya un poco con las vacunas, digamos, cierta luz al final del túnel y como no hay, en todas las desgracias, pues hay oportunidades y hay cosas positivas, pues lo positivo en este caso es la sustitución del pensamiento único, el neoliberalismo, por Keynes, por un Keynes redivido, es decir, donde se redescubre incluso por parte de fuerzas políticas que no son progresistas, la importancia social del Estado en este momento que estamos, que supone la necesidad de inyección de una gran cantidad de recursos para recuperar la economía y la vida de la gente después de esta pandemia tan destructiva. Por lo tanto, qué deciros, el siglo XXI finalmente está encaminado por unos carriles de progreso, ¿no? La caída de Trump, por ejemplo, antes de eso, el gobierno de coalición de izquierdas en España y ahora mismo, lo más inmediato, la victoria del MAS después del intento de golpe militar en Bolivia. Vivimos un momento en que las alternativas de gobierno, de progreso, pues parece que han encontrado un nuevo camino y nos encontramos ante un renacer, por lo tanto, de la idea de progreso muy importante para que nuestra disciplina no reniegue de su definición como ciencia social. Porque eso es el problema. La vuelta al siglo XIX supone, es suicida, porque renegar en este siglo, con todo lo que estamos viendo y lo que acabo de explicar, de la historia como ciencia social, replegarse a la manera de hacer la historia del siglo XIX, en fin, grandes figuras, grandes batallas, solo historia política, narrativa, etc. Eso supone para nuestra disciplina la condena a una especie de vida residual al servicio de las historias oficiales de los viejos estados que, por otro lado, están destinados a desaparecer una vez que la globalización que vivimos o que sufrimos, digamos, se transforme en una globalización política democrática. ¿Verdad? Bien, termino ya. Ahora, decimos en este episodio número XX sobre el nuevo paradigma, decimos nuevo paradigma y no nueva historia. Y ya lo he explicado, pero insistiré sobre ello. Es que la nueva historia o los nuevos historiadores del siglo XX cambiaban temáticamente en sus líneas de investigación, pero no tanto, digamos, el concepto de historia que siguió siendo en gran medida positivista. En un siglo donde ya, en la definición de lo que es ciencia y en el desarrollo de lo que fue historia de la ciencia, había avanzado mucho. Ahí llevamos un retraso formidable, que no nos queda más remedio que superar en el siglo XXI si no lo hemos hecho como parece en el siglo XX. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevos paradigmas en su sentido más amplio o en su sentido más estricto, es decir, la propuesta de historia-debate, estamos hablando de formas de describir la historia que suponen un avance en el conocimiento histórico porque cambian la matriz de nuestra disciplina, que cambian el concepto de historia, sustituyendo el objetivismo absoluto, absoluto, empirista, del viejo positivismo por una historia entendida como una interacción entre el historiador y su objeto. O sea, rehabilitando el papel del historiador en la escritura de la historia a sabiendas de que la objetividad de nuestra disciplina depende de nosotros, no de nuestras creencias, digamos, religiosas, o si queréis, religiosas, historiográficas, en referencia a lo que ha sido el positivismo finalmente, es decir, una creencia en la objetividad de la profesión solo por el hecho de que utilizamos fuentes para escribir nuestra historia, cuando todos sabemos que las fuentes requieren cierta crítica y que sobre unas mismas fuentes se pueden hacer interpretaciones distintas y que en definitiva el historiador hace la historia conforme actúa, ¿no? Es decir, descubrimos el pasado en la medida que vamos construyendo nuestro objeto de investigación. Bueno, este concepto objetivo-subjetivo de la historia nuevo que cambia el paradigma de fondo, por eso hablamos de un nuevo paradigma, no solo de nueva historia, ya fue anunciado a finales del siglo XX por dos líneas de investigación que no siempre fueron conscientes de que para desarrollarse, aún todavía hoy no lo son completamente conscientes, necesitan cambiar el concepto de historia. Me refiero a historia de las mujeres y a historia oral. En fin, por hoy termino las lecturas que propongo para el tema de hoy sobre qué entendemos por nuevo paradigma son los dos textos ya citados, es decir, la conferencia de 1999 sobre el retorno de la historia y también el texto del año 2012, una conferencia en Paraná, Brasil, sobre oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo. Después, la semana pasada no ha habido episodio en esta serie sobre qué es la historia porque tuve que dar una conferencia en el seminario online, el primer congreso latinoamericano de historia sobre historia, identidad y globalización. Y hablando del tema, algún comentario que hubo en YouTube, no sé dónde, diciendo que eso que hablo del fin del desencanto, que es lo que decía la recuperación, digamos, de la voluntad social y política de progreso en el mundo, un poco a caballo de lo que es la digitalización de la sociedad y de la historia. ¿Y dónde puedo, dónde podéis, me decía, ¿dónde puedo yo ver cómo se concreta este fin del desencanto, es decir, esta recuperación de la idea del progreso en la historia, en la historia, por lo menos, euroamericana? Bueno, yo creo que hay textos, pero sobre todo mucho material multimedia de lo que llamamos historia-debate, está todo más o menos resumido en la página web de historia-debate o mi página web personal, donde voy analizando desde los últimos 25 años los acontecimientos políticos y sociales o incluso de tipo cultural, pero sobre todo políticos y sociales que se van sucediendo después de la caída del mundo de Berlín, desde la revuelta de Chiapas hasta hoy en día las reacciones frente a la pandemia. Por lo tanto, sobre esto tenéis ahí múltiples textos, vídeos y audio, vamos, lo que ahora se llama podcast. Nada más, el próximo episodio será sobre, ya entrando, entraremos con más detalle en lo que es nuestro manifiesto historiográfico para el siglo XXI. Nada más, mucha salud para todos y todas. días, días. días. Gracias.